Estoy el sábado en mi casa, me suena el teléfono y me aparece una llamada privada que yo no escucho fue 4 y 25, 4 y 26, no recuerdo exactamente de lo tiene la fiscal porque lo saqué de mi teléfono no lo escucho, me... vuelve a sonar, ahí recién veo de vuelta otra llamada privada y atiendo era Alberto Nisman diciéndome por favor ¿podés venir? no era infrecuente que él me llame y me diga vení subí, me cambié, me voy para Puerto Madero en ese momento me dice ¿tenés un arma? me dejó totalmente mal parado me dejó... no entendía nada porque imagínense ustedes si están con una persona que es su jefe y les pregunta eso o sea, fue una reacción la reacción mía fue... no lo podía creer que me esté preguntando eso y lamentablemente le dije que sí y... dije ¿pero para qué la querés? y ahí me dijo en realidad tengo miedo por las chicas digo, pero Alberto vos tenés seguridad y me dijo pero ya no confío ni siquiera en la custodia y le dije mirá es viejo no... es un arma vieja es una 22 no sé de qué te vas a defender con eso me dice no te preocupes es para llevar en la guantera por si viene un loquito con un palo y me dice traidor hijo de puta la verdad yo estaba muy... muy... shockeado todavía por la situación me hace pasar al living le digo ¿me convidas a un café? me da una cápsula y me dice prepáratelo vos cosa que no era muy normal porque él no... él era de hacer esas cosas me tomo el café y... yo no soy experto en armas ni mucho menos pero la persona que me enseñó a usar esa arma cuando... cuando la tuve me enseñó las... las reglas de seguridad y le transmití eso le transmití cómo poner el dedo cómo cargarla cómo descargarla y... me dijo igual no te preocupes porque no la voy a usar el día domingo yo voy al supermercado tipo 11 le mando un mensaje a Nisman ¿estás más tranquilo ahora? yo anulé la función que aparezcan los dos tildes azules cuando lo leen pero me aparecieron los dos tildes en gris nunca me lo contestó